Si quieres ver el partido sin perderte ningún gol, bueno en este canal te daremos a conocer como en donde y a que horas ver el partido en vivo, pero antes tienes que suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún gol y darle like al video. Entonces te dejaremos un link ahí abajo en la descripción con las instrucciones para poder verlo a la hora exacta. Ahora si vamos con el video. Y hola mi afición lagunera, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal preferido fútbol de Santos Laguna. Ayrton Preciado podría regresar con Santos Laguna en el duelo ante Chivas. El futbolista ecuatoriano Ayrton Preciado del Santos Laguna que tiene más de un año sin jugar en el partido oficial, podría regresar con el conjunto lagunero en la jornada 13 cuando se enfrenten a las Chivas Rayadas del Guadalajara en el Estadio Akron el próximo domingo. Según Jorge García, reportero de Fox Sport, Preciado podría salir a la banca ante Chivas y podría tener minutos en el encuentro. Existe la posibilidad de que Ayrton Preciado salga a la banca contra Chivas. Guillermo Almada y su cuerpo técnico le evaluarán en los próximos días, escribió García. Preciado quien llegó a Santos en el 2018 tuvo un gran paso en su primera temporada, sin embargo una lesión fuerte lo sacó de la jugada y desde la clausura 2019 no juega ni un partido como titular. Y por otra parte, aquí te damos a conocer en donde podrás ver el partido en vivo sin perderte ningún gol en el encuentro de Santos contra las Chivas del Guadalajara. Este domingo 4 de abril, las Chivas reciben a Santos Laguna en el Estadio Akron de Guadalajara para disputar su partido correspondiente a la jornada 13 del torneo clausura 2021 de la Liga MX en punto de las 17 horas, tiempo de México y podrás seguirlo en nuestro minuto a minuto de marca claro. Y este partidazo entre Chivas y Santos podrás verlo en vivo por la TV a través de la señal de aficionados en punto a las 17 horas, tiempo de México y en nuestro minuto a minuto. Por otra parte, Santos que marcha tercero en la tabla viene de perder frente a León en la jornada anterior y como visitante tiene marca en una victoria de dos empates y cinco perdidos. El partido se disputará este 4 de abril del 2021 en el Estadio Akron de Guadalajara. Y hasta aquí el video mis queridos amigos, no olviden suscribirse, darle like al video y comentar allá abajo.